¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Fer y bienvenidos a mi canal. Y bueno, en el vídeo del día de hoy no vamos a hacer una receta, pero vamos a hablar sobre los productos o los alimentos que son básicos para que tengas en tu cocina si es que tu dieta es vegana o a base de plantas. Los productos que yo voy a mostrar aquí son los que regularmente compro. Son como algunas recomendaciones que yo hago de las marcas que más me gustan o las que tienen un mejor sabor o mejor consistencia. Entonces empezamos con las leguminosas, que son una parte importante en esta dieta porque es de donde vamos a obtener el mayor contenido de la proteína que necesitamos todos los días. Yo siempre compro frijoles, ya sea enteros o refritos, frijoles que vienen en bolsita así como estos, negros o vallos, incluso luego hay peruanos y algunas otras variedades. Y a mí me gusta mucho usar los frijoles refritos para varias recetas. Si quieres tener un poco más de variedad en las leguminosas, lentejas, muchas variedades. También puedes comprar garbanzos. Me gusta usarlos para sándwiches o para hacer hummus. Puedes comprar los crudos y ya luego cocerlos o puedes comprarlos en latita. Nada más fíjate en los ingredientes que trae y listo. Puedes llegar a encontrar como guisados como estos que ya le dan como otro sabor y más variedad a tu dieta. A mí me gusta comprar también el germen. Tienen una alta cantidad de proteína. Tienen hasta 8 gramos de proteína por la porción. Este que tengo aquí que dice que es de granos mixtos, trae germen de chícharo, de frijol mungo y de lentejas. Es como muy apto para ensaladas o sándwiches. Siento que como los más básicos serían los frijoles, las lentejas, los garbanzos o las habas incluso. Y ya como si quieres, si se te antoja, opcional, puedes comprar el germen. Otra cosa que yo también compro es este chorizo. Es chorizo de soya. Me gusta hacerlo con tofu, así como tofu con chorizo, unos taquitos. Y este también tiene un alto contenido de proteína. Luego pasamos a los granos o cereales. Uno de mis cereales favoritos es la quinoa. La quinoa es uno de los granos que tiene una alta cantidad de proteína. Dentro del mundo vegetal. Este paquetito es uno que me gusta mucho por el sabor que tiene. Pero puedes comprarla natural. A granel ya la venden en muchos lugares. Y pues esta nada más la coces con agüita. Y le agregas leche, tu fruta favorita, algunas semillas. Y listo, ya tienes tu desayuno. Otra de los granos básicos también en la cocina vegana es... Ya casi no tengo. Ya se me anda acabando. Pero bueno, la avena pues casi siempre la usamos como en un desayuno. Pero también la puedes usar para hacer unos panquecitos o molerla y hacer unos hot cakes. Entonces tiene también muchos usos y muchísimos beneficios. Pues creo que de cereales esos son los que tengo. Un derivado de la soya es el tofu. Yo creo que esto sí es algo súper básico y esencial que tengas todas las semanas en tu refri. Porque te da la posibilidad de hacer muchísimas recetas. O sea, lo puedes usar para todo prácticamente. El tofu suave nos ayuda a reemplazar al huevo en recetas dulces. Como en galletas o en brownies. Y el tofu que es firme lo puedes asar, lo puedes freír, lo puedes hacer de las formas que tú quieras. Este es el que yo compro de esta marca. Este lo compré porque no había el extra firme. Entonces tuve que comprar este que es como medio. Pero igual funciona. Sí prefiero comprar el otro pero pues no había. He probado varias marcas y esta es una de mis favoritas. La venden en cualquier súper en el área de quesos es donde está. Otro elemento muy importante en la cocina vegana es el caldo de verdura. El caldo de verdura lo puedes usar para muchísimas cosas. Desde cocer el arroz o cocer la quinoa, cocer tu pasta. Como también condimentar algunas verduras que estés cocinando al sartén. Para hacer sopas, para hacer cremas de verdura, salsas incluso. Tú puedes hacer tu caldo de verdura con las... Como con los restos de las verduras que estés utilizando diariamente para cocinar. Los pones a hervir. O puedes ir al súper y comprar algún cuadrito de caldo de verduras. Ya hay muchas opciones. O incluso puedes comprarlo ya hecho como este. Hay varias marcas que ya lo traen así ya empacado. Nada más para que tú lo viertas y cocines con él. Si tú lo quieres hacer casero, la base para un caldo de verduras debe ser apio, cebolla y zanahoria. Y las otras verduras que quieras. Pero siempre esas tres para que le den sabor. Otra parte muy importante en esta dieta son las nueces y las semillas. Estas son altas en grasas. Entonces siempre hay que tener cuidado con la cantidad que uno come. Por ejemplo, las semillas de chía y de linaza son altas en omega 3 y en fibra. Y pues eso es benéfico para nosotros. La chía la usamos para la avena o para hacer pudines de chía, para un smoothie bowl, etc. Y por ejemplo... ¿Dónde está? Chía. Las almendras que he comprado son estas. Y decidí comprarlas fileteadas nada más para que sean un poco más fáciles de masticar. Pero pues las enteras o las fileteadas es lo mismo. Entonces estas las puedes encontrar en Costco. La chía en cualquier súper. Y pues ya esto es lo que tengo ahorita. Hablando de estas combinaciones con nueces y semillas. Si tú quieres hacer el trail mix es importante que le pongas como alguna fruta seca, como los arándanos. Pero una de mis favoritas son los dátiles. Yo encontré estos dátiles. Ya vienen sin hueso. Y lo que me gusta mucho de esta marca es que los deshidratan al sol. Pero después los infusionan con agua. Entonces eso hace que no queden tan secos. Tienen una textura un poco más suave. Y si los licuas, los metes en un procesador con a lo mejor un poquito de leche. Puedes hacer una salsa de caramelo que va perfecto con manzanas o para el postre que tú quieras hacer. A mí me gusta comerlos también rellenos. Los relleno con un poco de chocolate oscuro y con las almendras fileteadas justamente. Estos yo los conseguí en Amazon. Pero también los venen en el súper. Otro producto esencial para tu alacena con el que vas a cocinar es el aceite. De los mejores sería el del aguacate, el de oliva y el de canola. Y también puedes usar el aceite de coco. El aceite de coco yo prefiero usarlo más que nada en postres. Sí lo he usado para cocinar. Pero personalmente a mí no me gusta el sabor que le deja a la comida porque es un poco dulce. Pero no hay problema. O sea, si a ti te gusta, pues puedes usarlo. Este es el que casi uso siempre en todas mis recetas. Este ya viene con ajo, con tomillo y orégano. Entonces esto le da ya otro sabor a la comida que estés haciendo. Hay otras mezclas igual de esta misma marca. A mí también me gusta usar la otra que trae romero. Entonces ando ahí como cambiando siempre. Y también tengo mi aceite de coco. Este aceite de coco, pues hay muchísimas marcas, ¿no? Este que compramos es extra virgen. Siempre compramos el extra virgen. Y yo lo he usado para las recetas que hemos hecho, como las galletas. Y creo que nada más en las galletas. Pero bueno, lo uso para recetas dulces. Otro básico que yo siempre tengo aquí es endulzante. Cuando hago alguna receta como un smoothie bowl o como cuando hacemos avena o cuando hacemos algún postre o cuando hago algún licuado, siempre le pongo endulzante porque la leche que compramos es sin azúcar. El endulzante que yo tengo aquí es la stevia. Pero a mucha gente no le gusta el sabor de la stevia porque a veces les queda como un sabor amargo. Si no te gusta la stevia, hay muchísimas otras alternativas como la miel de agave, miel de dátil o maple. Y personalmente me gusta este que es el jarabe de coco. Tiene un sabor un poco más fuerte, muy parecido obviamente al del azúcar de coco. A mí me gusta mucho el azúcar de coco, entonces decidí probar este porque tiene sabor como a caramelo. Y el sabor a caramelo es, bueno, el sabor de caramelo es uno de mis favoritos, por eso decidí comprar este. Ahora, si tú vas al súper, estos jarabes y estos endulzantes casi siempre están en el pasillo de orgánicos o sin azúcar. Y ahí está toda la variedad que puedes encontrar. Estos que te acabo de mostrar son como los alimentos más esenciales para tu día a día en tu cocina. Sin embargo, hay otros que yo siempre compro que te voy a mostrar ahorita por si te resultan de ayuda. A veces compro leche de soya, como ahorita compré leche de soya, pero a muchas personas pueden ser intolerantes y muchas personas pueden ser alérgicas o simplemente no les gusta el sabor. Entonces está la de almendra, la de arroz, la de avena, de coco, hay muchísimas. Entonces la que a ti te guste, pues esa puedes comprar. Estas yo siento que son básicas porque casi siempre se usan para el desayuno, como en licuados o para avena, para cereal. Entonces yo también las compro pues regularmente. Otra cosa que también siempre tengo es crema de cacahuate o crema de almendra. La uso mucho para untarla como en tortitas de arroz o en algún pan tostado o para decorar los cupcakes. Hay unas muy buenas que venden en el Costco de cacahuate y de almendra. Y la última vez yo compré estas, pero estas las compré por Amazon. Y lo padre de estas dos es que bueno, esta es igual de cacahuate, pero con cacao. Y esta es solita de cacahuate. Estas vienen en polvo, entonces eso hace que se reduzca la cantidad de grasa que trae. Para hidratarla y darle esa textura más cremosa, le puedes agregar un poco de agua o un poco de leche y revolverla hasta que tenga la consistencia que a ti te gusta. Otra cosa es el cacao. Creo que ustedes ya saben que yo soy fan del chocolate. Lo podemos incorporar en postres, lo podemos incorporar en el desayuno, en algún snack. Entonces sí, creo que es una buena idea tenerlo en casa. Y listo. Creo que eso es todo de lo básico. Eso es prácticamente lo que hay en mi alacena regularmente. A veces compramos alguna otra cosa, como no sé, algunos nuggets veganos o alguna hamburguesa vegana. Ah, y otra cosa que se me olvidaba también que siempre tenemos son las tortillas. Siempre hay tortillas de maíz, de nopal, de lo que sea. Pero siempre tenemos tortillas porque son como un básico de la cocina mexicana. Ya sea tortillas o en otra presentación como tostadas o totopos. Saqué todo lo que tenía aquí y lo que compramos para mostrárselos y que les sea de ayuda en su próxima visita al súper o en su próximo pedido del súper. Y estas son pues algunas de las marcas que a mí más me gustan, de las que ya he probado regularmente y pues que me gusta el sabor y la textura. Pero pues eso depende de cada quien. Lo importante es que le des variedad a tu dieta y que te guste lo que estás comiendo y que lo disfrutes. Y bueno, pues sí, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y recuerden que le pueden dar like y suscribirse a mi canal. O activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Tal vez surjan muchas dudas de esto, no lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Pero recuerda que cualquier duda o cualquier comentario me lo puedes dejar en la parte de abajo. Igual voy a enlistar todos estos productos en la descripción. Y también les voy a dejar mis redes sociales. Espero que estén muy bien y recuerden que nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima. Si lo pongo atrás así como hacen las de los maquillajes, no. Y germen. Y germen. Y vaya a decir eso.